¿Qué va a ser esto? Pues anteriormente el huracán ETA, ¿verdad? Nos dimos cuenta de la dificultad que estaban pasando las personas, entonces quisimos aportar a esta causa, quisimos aportar a ayudar a las familias costeñas que se vieron afectadas por esta tormenta y pues también quisimos apoyar también a las personas que se están refugiando hasta el día de hoy acá en la Universidad de Huracán. Anduvimos visitando también el Colegio Anormal de Luxemburgo. Estuvimos también en la Universidad de Icozún. Más que todo el propósito de esto es beneficiar a las personas que más nos están necesitando en estos momentos y pues tuvimos un alcance aproximadamente entre 500 a 600 familias. ¿En este caso también lo están haciendo previo al huracán Yota que se va a tocar mañana? Esa es la idea, intentar también de, por lo menos que Dios quiera, verdad, no pase nada grave, pero que las personas tengan víveres y tengan algo que les sirva de sustento para estos días en el caso de que se vaya a poner difícil. ¿Nombre? Mi nombre es Harry Treminio. ¿Ustedes? Mi familia propietaria de la Verte Raya Carraya. ¿Es una empresa privada? Es una empresa privada. Tenemos ya varios años de estar acá en la costa atlántica y pues ese es uno de los principios también. O sea, el cariño que le tenemos a las familias costeñas es el haber nacido aquí o en Puerto Cabeza y el que toda mi familia ha venido creciendo como familia y comercialmente acá en Puerto Cabeza. ¡Gracias!